¿Qué es la educación ambiental? Permanentemente hay que estar concientizando a los vecinos y brindando información sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. La comunicación es clave, pero la educación ambiental y el trabajo con los niños en este caso, enseñándoles cómo reciclar materiales, tanto orgánico como inorgánico, a través del compostaje y la separación de los residuos para el posterior reciclaje. La verdad es que una jornada muy linda, armamos esta actividad conjuntamente con el INTA, denominada Sembrando Conciencia, todo un lema, así que bueno, tuvimos la suerte de que vinieron muchos chicos, participaron de actividades pedagógicas y lúdicas, pero sobre todo vinieron a generar conciencia, nosotros informándoles ellos, ellos contándonos a nosotros y también la gente que pasea por el lugar se puede acercar a los distintos que están para informarse. Bueno, nosotros estamos trabajando dentro de lo que es el programa Separemos Juntos, es un programa de recolección diferencial de residuos, sacamos la corriente de residuos, todos aquellos materiales reciclables para darle una nueva oportunidad, que puedan luego de ser incorporado un proceso productivo, generar un nuevo producto y no ir a disposición en un relleno sanitario. Esto requiere que los vecinos adquieran el hábito de separar los residuos, lo hacen de manera voluntaria a través de la conciencia lograda permanentemente por la visita de los promotores ambientales y desde el 2011 hasta acá llevamos más de 7.000 toneladas de residuos que si no hubieran sido separados por el vecino hubieran sido enterrados en su disposición final. Este hábito se logró incorporar a través de los promotores ambientales que visitaron permanentemente casa por casa al vecino a través de los medios de comunicación y estos diferentes eventos que permiten generar una conciencia masiva. Se evita toda una cadena de procesos de tratamiento de los residuos, se reduce el impacto ambiental, por ejemplo, maximizando la vida útil del relleno sanitario, si bien es una técnica y una obra de ingeniería requiere suelo para la disposición final, que seguramente puede tener muchos diversos usos más importantes que hacer con el suelo en lugar de disponer residuos. Por eso la premisa es reducir la generación. Hoy en Salta producimos más de 700 toneladas diarias de residuos que hay que tratarla y genera toda esta, bueno, que hace a la gestión integral de los residuos, desde que el vecino saca la bolsita a la vereda para que pase el camión recolector hasta que llega al relleno sanitario. Esta actividad forma parte de una serie de actividades que estuvimos organizando con diferentes actores de la sociedad. La Universidad de Salta, en este caso el INTA, la Municipalidad y otras organizaciones ambientalistas en el marco del Mes del Ambiente. Pero es un trabajo que se hace de forma permanente a través de las visitas a las escuelas. Desde el 2011 hasta acá tuvimos la suerte de visitar más de 200 escuelas y más de 10.000 chicos recibieron capacitación sobre el medio ambiente y específicamente sobre la problemática de los residuos.